¿En qué consisten las obras que se comenzaron a realizar en Los Reyes en Daniel Flores de Pérez Celedón debido a un hundimiento que tiene cerrado el paso por esta ruta? Aquí le explicamos. La solución definitiva consistirá en un banqueo con material competente, sustitución de la tubería afectada, obras de mitigación de aguas y obras de protección al talud. Esos trabajos se realizarán para lograr habilitar el paso por este sector. La situación que se presentó en Los Reyes de Daniel Flores activó también el protocolo de emergencia para una atención inmediata de dicha afectación, donde se coordinó con la Policía de Tránsito, Municipalidad de Pérez Celedón y la Comisión Nacional de Emergencias. Todo esto con el fin de devolver a la ruta la condición inicial de servicio. Para ejecutar estas obras, se necesita realizar un cierre total de la vía. A los usuarios que necesiten desplazarse por esta zona, se les insta a utilizar rutas alternas, como la cantonal que comunica calle Los Reyes con El Matadero. También se informó que se le estará solicitando a la Policía de Tránsito la colaboración en el sitio para la regulación del paso durante el día y cierre total durante la noche.